Bueno, estamos listos para nuestra primera ruta en grupo y a la ruta que vamos a ir va a ser esta que aparece aquí. Gran ruta Cajón del Maipo Tour Lagunilla 9 de octubre de 2023. Ya vamos tarde porque tenemos que contarnos a las 10 y la ruta sale a las 10.30. Bueno, ya vamos llegando al punto de encuentro que es la gasolera Shell que está en Camilo Enriquez con el Peral. Esto es pasadito el moto a lava, ahí es el punto de encuentro, así que creo que vamos bien. Ahí hay varias motos ya y parece que ya están saliendo porque aunque es muy temprano no deberían estar saliendo, pero ya va un grupo ahí saliendo. No sé si será el grupo nuestro, no creo porque el grupo nuestro será a las 10.30. Así que bueno, vamos a ver cuál es el grupo que va a la agonilla. Arto ciclista como pueden ver. Vamos a ver cuál de todos esos motoqueros que están ahí se marquen en la agonilla. Largo el semáforo. Vamos a ver cuál es el grupo que va a la agonilla. Este es todo el grupo que va a la agonilla. A ver una buena cantidad de motos. Incluso hay motos de este lado. Bueno, aquí paramos a esperar al grupo porque la verdad es que en el camino todos partieron rajados y se desintegró bastante, así que ahí hay parte del grupo. Acá adelante hay otros pocos. Así que me imagino que vamos a esperar un poquito para esperar a que llegue el resto. Bueno, se volvió a armar el grupo. Ahí va un ciclista rajado por la cuesta hacia abajo. Y ahí va el grupo de motos. Menos mal que ahora van a una velocidad más lenta. Entonces, así ahora hay mayor probabilidad de que no nos perdamos. Aquí va todo el grupo. Ahora sí, vamos. Más homogéneo el grupo, más pegadito. A ver si parecemos grupo. Cuando veníamos por Camilo, Enrique, todos se separaron. Quedó la embarrada. Menos mal que al entrar aquí al cajón hicieron una parada. Y ahí se reagrupo nuevamente todo. Yo casi paso de largo, porque como no conozco el grupo, entonces no estaba seguro si eran ellos o no los que estaban parados ahí. Pero sí, eran ellos los que estaban esperando ahí. Como pueden ver, van todos ordenaditos. Así que ahora sí, vamos bien. Vamos bien con el grupo. Espectacular vista del río Maipo. Ahí se ve espectacular el río Maipo. La verdad es que por todo el camino uno va bordeando el río, así que hay muchas vistas como esta, muy bonitas. Lástima que las aguas del río Maipo son tan de color café. No son como las aguas del sur. Bueno, aquí ya vamos subiendo por el camino a Lagunillas. Siempre aquí, al menos el inicio, es bien angosto. Yo primera vez que vengo, pero he visto videos. Aquí al inicio está bien poblado. Y bueno, bien angosto. Arriba sigue angosto, pero obviamente ya no está poblado. Pero sí, es un camino todo muy, muy angosto. Supuestamente en este horario debería ser solo de subida, según entiendas. Grabando, ya vamos bastante más arriba, por el camino a Lagunillas. Bastante, pero bastante más arriba. Y el camino, como pueden ver, angosto. Y no anda nadie por aquí más que nosotros. Pero ya estamos bien, bien arriba. No creo que en esta época encontremos ni arriba, pero nunca se sabe. Vamos a llegar, yo no. Como nunca he venido, la verdad es que no. No sé si será posible encontrar nieve. Bueno, aquí ya vamos a empezar una zona de curvas bastante pronunciadas. Que yo creo que están justo antes de llegar ya a Lagunillas. Así que yo creo que no nos falta mucho. No tengo idea si estas curvas son más o menos en plano o si son en pendiente. Si son más o menos en plano, pues no creo que sean tan complicadas. Pero si son más, pero si son en curvas, si van a ser complicaditas. Vamos a ver cómo nos va. Porra suaviza. ¿Verdad, Isabel? Sí. Sí. Esta es suavecita porque va en la primera curva. Aquí empiezan las cerradas. Cerradas a la izquierda no debería ser problema. Cerradas a la derecha si son más complicadas. Pero no se ve tan cerrada esta para el mapa, digamos. Vamos a ponerla en primera, por si acaso. Sí, está bien en primera porque así está complicadita esa. Especial. Primerita. No, pero perfecta. Ni un drama, la verdad. Darla en primera no está tan difícil. No, ni un problema, la verdad. Dándola en primera o no sube súper seguro. Voy a tardar en segunda porque se ve amplia. La verdad es que como son los de subida también no es tan complicado. Están bien buenas estas cuestas. Ven. Ahí se hace bien más empinado. Mirá, bien empinado ya los motoqueiros ahí arriba. Y la damos para arriba. Despacito. Perfecto, no hay ningún problema. Vea la vista hacia abajo, las curvas. ¿Ves que aquí ya se pone más heladito? Sí. Sí. Uy, la he hecho puestos. Bueno, aquí ya estamos con el grupo. Ahí te Isabel. Salud Isabel. Salud Isabel. Salud Isabel. Salud Isabel. Aquí ya estamos con todo el grupo que llegó aquí arriba a Lagunillas. Bueno, aquí estamos con una vista espectacular de la cordillera y esa estructura metálica ahí, no tengo ni idea qué es. Salud Isabel. Meditando, meditando. Yo soy un dron. Ahí quedan estacionadas las motos. Ya estamos aquí en el refugio de Lagunillas. Ahí está el restaurante. Y ahí está mi motoquera esperándome para subir, a ver si alcanzamos un poco de nieve allá arriba. Ya que en esta fecha ya no hay nieve. Y ya, de hecho, acá en esta zona ya no, lo último año ya no nevamos mucho. Llegamos al centro de esquí y montañas, Lagunillas, que ya no existen. Aquí está Isabel queriendo llegar a la nieve. La verdad es que aquí en el video la nieve se ve más lejos de lo que está, pero en realidad no estará tan lejos. Vamos. Espectacular la vista de Lagunillas. Plena costillera de Los Ángeles. Y por abajo allá va el rumbo subiendo al paraíbe. Bueno, yo a decir verdad me quedé esperando a Isabel en el restaurante. No llegué a la nieve. Mira, esta cuesta es bien cerradita. Ahí está, vamos a bajar aquí en primera. Y dejamos aquí que la motita se vaya tranquila. Pero como la gente pone su banderita, ¿no? Aquí es bien común que en las cuestiones más isladas la gente pone su bandera. ¡Qué espectacular! ¿Va a tomar fotos o no? Sí, voy a tomar fotos, obvio. Que trabaje el celular yo. A ver señorita. Hola. Vamos a grabar acá en la orilla de la cuesta. Toda esa cuesta ya hay que bajarla. Miren, la casita que está ahí de pura lata, miren. Vale, me voy a llevar. Ya lo estoy viendo. Esa casa sí que está perdida ahí. Bueno, aquí ya vamos bajando desde Lagunillas. Vamos bajando lento, tranquilo, disfrutando el paisaje. La verdad es que la bajada, a pesar de que tiene alta curva sencilla, no hay nada de tráfico en realidad. Para hacer un día lunes feriado, la verdad es que nos hemos topado con un par de autos. Ya nos vamos fuera del grupo, el grupo ya bajó hace rato, nos quedamos un ratito ahí arriba en el mirador. Y en un restaurante que ahí arriba también, que a mi sorpresa estaba habilitado. Así que el grupo se fue. Así que vamos bajando en soledad. Y la verdad es que súper, súper tranquilo, relajado. Rica está esta ruta para venir a buscar paz y tranquilidad. Había gente arriba en unos autos haciendo asado. Y aparte del grupo, había la verdad bien pocos motoqueros por acá. Bien, bien pocos. Yo creo que no sé, habré visto unos cinco motoqueros, tal vez que andaban fuera del grupo. Y ahora en la bajada, la verdad es que nos encontramos solo con dos motoqueros que estaban ahí como en un mirador. Y de ahí, pues nada más la verdad. Ahora como pueden ver, totalmente solitario esto. Ya vino un auto ya bajando atrás de nosotros. Eso es todo lo que hay. No hay más. Estos pedazos son lo único así que tiene un poquito de tierra el camino, un poco malo, pero tampoco nada, nada del otro mundo. Aquí el camino ya se pone un poco mejor porque ya, y con menos curvas, pues ya estamos próximos a salir ya a la calle que va para el Cajón del Maipo. Que va para San José del Maipo. Aquí hay un pedacito que está medio malo, pero son, ahí creo que hay dos pedazos que están así, medio malucos en todo el trayecto. Pero son unas pasaditas, así cortitas como esas que acaban de ver. Nada del otro mundo. La verdad es que el camino está excelente. Excelente, excelente, excelente. Y nadie, solitario. No hay nada. Pero este bueno y se corrió para el lado. Es mi gato, ¿no? Sí. Estamos bajando por otro lado. Definitivamente, este es otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ya estamos en el camino Ya El cajón del Maipo Es el cajón del Maipo Bueno, aquí pasamos a comer Un lugar que encontramos en el camino Aquí está la entrada Está muy bonito el lugar Aquí tiene el pasto de todo verde Está muy bonito el lugar Acá están las poqueras Mira donde me la encontré Ella sentada ¿Qué está ella aquí? Está arregladita Me hace una colita Mira ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué dice por ahí? Dice Si queremos un mundo de paz y de justicia Hay que poner debidamente la inteligencia al servicio del amor ¡Wow! ¡Está bueno! Ya vamos saliendo del restaurante Y aquí está la nave Y ahí está la hermosura Ahí están las dos hermosuras, mire La consentida y la Isabel ¿Qué le pasa? ¡Oh!